Desde que te pareciste de repente todo parece brillar Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más Ahora dicen más Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya Lo que parecía difícil ya no representa dificultad Fluye con facilidad pero me pongo a dudar Me confundo y no distingo si está bien o si está mal Si está bien agradezco y te corresponderé Si está mal como nunca lloraré Mientras tanto apuesto todo por saber Me gusta encontrar que existe en la vida esta posibilidad De que todo sea de vuelta cuando no esperaba ya no verá Y algo viene algo se va pero me pongo a dudar Me confundo y no distingo si está bien o si está mal Si está bien agradezco y te corresponderé Si está mal como nunca lloraré Mientras tanto apuesto todo por saber Si está bien agradezco y te corresponderé Si está mal como nunca lloraré Mientras tanto apuesto todo por saber Mientras tanto apuesto todo por saber Si está mal como nunca lloraré Si está mal como nunca lloraré Mientras tanto apuesto todo por saber Mientras tanto apuesto todo por saber Gracias por ver el video